Gracias. Espero que no... Suerte que el jurado está como más abajo, porque creo que esto resta puntos. O sea, es como... ¿Se puede quedar a menos tres? Estoy nervioso. No, porque yo creo que es movidas de estas que vienen de la infancia, ¿no? Y yo tengo una infancia un poco traumada, el rollo del conejo de la suerte. ¿Alguien ha jugado alguna vez? Pues a mí nadie nunca me elegía. ¿Ya habéis visto solo en casa? ¿Alguien ha visto solo en casa? Me da mucha rabia porque... Me están llamando, estoy sintiendo vibrar mi pie. Eh... Porque yo no tengo lenguaje inclusivo, ni solo hago que faltar, pero... Lo intentaremos. Nos contaba de mi infancia, del conejo de la suerte, de... Claro, cuando yo era pequeño jugaba al Dream Team. El Barça había, Laudrup, Stoikov, Romario... Pero yo era muy malo estudiando, entonces cuando salía al recleo estaban todos los jugadores pillados y cuando yo salía solo quedaba Abelardo, ¿no? Entonces... Estuve toda mi infancia... Siendo Abelardo. Esta canción se titula Solo quedaba Abelardo. Dice así... Mi infancia... Mi infancia la separo en cinco actos a cual de ellos peor. Presentación, nudo, desenlace, frustración, deformación... Etapa uno, de los tres a los seis años, toda una repetición... ¿Alguien ha visto solo en casa? ¿Cuántas veces? De ver cada tarde solo en casa trece veces por semana Y seguir acojonado cuando aparece ese viejo de la pala y de la barba Aquel mendigo indeseable con su cubo y con su pala echando sal Que en la dos se puso teta, se afeitó Y era la gorda con palomas que vivía en Central Park Se lo curró el que hizo ese guión Voy a hacer el mismo aborto, pero ahora en Nueva York Kevin McAllister, el joselito rubio de mi generación Luego la tapa hiperactiva de los seis hasta los nueve ¡Qué follón! ¡Qué follón! ¡Qué follón! De apuntarse a karate taekwondo a repaso y natación Y aún te queda tiempo para ver a Hugo en el telecupón Pon, 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 pon De veinte duros, cuatro bolsas, de boca bits Y tragarte un supertazo por equivocación De seducir a alguna niña en los columpios Fracasado con cara de playboy Con un bocata de chorizo, con nocilla, permelada Y a veces cabillas al chichón Del conejo de la suerte ha salido esta mañana Y cuando llega mi turno y hace horas que está en casa Terminó sus recados hasta pasó a por zanahorias Y aquí todo quisquifolla menos yo Y a la hora verdadera, pim, pom, fuera el conejo se suicidó Tal vez murió en extrañas circunstancias O quizá algún niño feo y gordo se vengo como yo De los nueve hasta los doce de mamá, cómprame un chándal como el que lleva Cruyff. ¿Os acordáis de aquel chándal con el que Cruyff entrenaba y tal? Pues yo se lo pedí a mi madre. Y decía, mamá, cómprame el chándal de Cruyff. Y al día siguiente en el colegio con un chándal fosforito de favela de Brasil o del lumpen proletario de Yonky de Extraradio que hace caca en la parada de autobús del que era laudrup, el que era estoico, el romario porque me tocaba a mí ser siempre abelardo de la ley de la botella, el que la cuelaba por ella yo era de la ley del vaso, la cuelo y ni puto caso de los doce a los catorce el bienio de acelerada evolución ¡Acelerada evolución! ¡No! De mirar con otros ojos las mañanas de Leticia Sabatero de que los adolescentes te digan que todavía eres un pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre pretty woman, pre-peuber predilecto, prededor y llorar en la almohada mientras suena un casete de roxete que tu hermana perdió de vestirte como quieres y volverte un mini macarra del copón ¡Pero qué chungo que soy! Y luego de un puñito se multiplica, aplica, aplica Sobre todo cuando llegas al colegio con la alfa del revés Que hasta el psicopedagogo de la escuela te llena la cara de hostia solo verte aparecer Trini, ¿dónde está la niña que se va siempre al comer? Paco, déjala que crezca y vomite el consomé Traga, traga, traga bilis, que mi hermana y ahora toda una mujer La, la tienda, la, 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 la tienda en casa All right, thank you, it's marina and wine Thank you All right